Todos enamorados, ahí va, que ha hecho la... Enamorados, con muchísimo gusto, a todos. No creen, todos enamorados, con las manos arriba. Alí van las manos, todos enamorados, a todos. Hay gente que está poniendo en esa tabla, por ejemplo, toda esta noche. Y esa sí. Y esa mirada de esta moda, Y esa sonrisa encantadora, Y me ha hecho salvo de la silencio, Levantando a toda distancia, Hoy no veo nada, Y me voy a tener nada, Y quiero tener la tremenda frente, No me ha dado de la venta, Y con tu beso, y de tu volta, A veces en fin, la vuelvo loca, Me la quiero, Y me muero, Y mañana voy a conquistarla, No me voy a enamorarla, Me voy a tirar la vida, Yo me voy a vallahi de la vida, Y os voy a terminar, Moja pues me voy a perder, Y a mi vida, y con sentidas 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 Y a mi vida, y con sentidas